¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches. A la hora que veas este video, te doy la bienvenida en una emisión más de Calce Team TV. Te recuerdo, yo soy Paola Larro y el día de hoy te traigo a una barra de café de especialidad. Y pues bueno, estamos en Orizaba, Veracruz y quiero que tú me acompañes. Amigos, estamos aquí en Orizaba, Veracruz, Mery en la esquina de Parque López. Y pues obviamente vamos a conocer una barra de café de especialidad. A mis espaldas está pasando un tren que rentan aquí en Orizaba. Si tú vienes, te puedes subir a uno de esos. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que estamos en la esquina de Parque López, aquí en Orizaba, Veracruz. Y a mis espaldas está la barra de café de especialidad. Y obviamente ellos nos invitaron para probar todo, de todo un poco, un poquito de esto, un poquito del otro. Y que nos platiquen qué es el café de especialidad. Como tú ya lo viste en otro video, pues bueno, nos habíamos dado a la tarea de ir a Huatusco. Y el día de hoy, pues bueno, ahora te presentamos uno de aquí de Orizaba, Veracruz. Así es que acompáñame a conocer In Si Tu Café. Y como ustedes nos lo pidieron, venimos a una barra de café de especialidad aquí en Orizaba, Veracruz. Obviamente no te quisimos llevar tan lejos y el día de hoy estamos aquí con los In Si Tu Café. Y te quiero presentar a alguien que para mí es muy admirable en lo que hace. Tenemos a Alejandro Lazo. Aplausos, por favor. Ali, ¿cómo estás? A ver, vamos a hacer el saludín. Salud COVID. Salud COVID. Oye, estoy muy contenta de estar aquí contigo porque, pues bueno, ya habíamos tenido por ahí la intención de hacer esto, pero no se había logrado. No se había logrado por algunas situaciones. Sin embargo, el día de hoy que estamos aquí contigo, quiero que me platiques qué es todo lo que tenemos aquí sobre la barra. Pues todo lo que tenemos acá es un mejunje de cosas. Vamos a hacer una experiencia sensorial. Oh. En la que vamos a empezar con todo esto que ves acá, que es como un buffet de sabores, de sensaciones, de olores, de colores. Entonces, si te dijera yo que el 100% de lo que ves acá lo puedes encontrar en el café, ¿lo creerías? No, antes de ir, mira, te voy a contar. Antes de haber ido a la finca Cañada Fría, yo te hubiera dicho no definitivamente, o sea, lo hubiera, es más, hasta firmado. Estaría pagando ahorita la consecuencia de mis palabras. Sin embargo, me contaban que tiene hasta 800 sabores el café. Ah, son notas. De hecho, aquí tenemos también la rueda de sabores, la cual nos vamos a ir guiando. Es la que ocupa los catadores, de hecho, para poder encontrar las notas de café. Ok. ¿Por qué digo notas y no sabores? Porque no es tanto como que encontremos el sabor literal en el café, sino es encontrar una referencia en la sensación en nuestra boca. Ok. Sí, o sea, el café, digamos, tiene sabor a café, pero nos va a dar diferentes sensaciones. Sensaciones, wow. Entonces, es como generar memoria. Ok. Ayer probé una sidra de manzana, hoy probé un café hiperfermentado con notas a sidra de manzana, y no es como tal que se entiende la efervescencia y todo aquí en la boca. Claro. Sí, no, es una sensación, casi la misma sensación que te generó la sidra en la boca. Ok. Vas a encontrar una muy similar en el café, por eso le llamamos más notas que sabor, porque el sabor, sí, este, podemos llegar a encontrar algunos, pero, por ejemplo, no sé, a lo mejor uno que sea, este, de nariz, es raro que encuentres el sabor en la boca, ¿no? Wow. Cuando son más notas de olor, es raro que lo encuentres en la boca. Ok, ok, ok. Cuéntame qué tenemos aquí sobre la barra, porque veo que hay polvito, un poquito de, este, especias, también algunos que podrían ser, ah, son nueces y cacahuates. Exacto. Pues mira, yéndonos así como a grandes rasgos, nuestra rueda de sabores se divide por familias, ¿no? Empezamos con los sabores tostados, las especias, nueces y cacaos, los dulces, los florales, afrutados, fermentados, ácidos, y acá llegamos hasta esta parte, un poquito como las partes, este, dañadas. Ok. Así acá ya nos vamos hacia los verdes, que ya no son sabores como muy agradables, se les llaman daños en el café, y bueno, los azules ya es así como, como lo más feo, ¿no? Encontramos, este, sabores químicos y, este, por ejemplo, sabor a gomas o rello petróleo, o sea, que son sabores que podemos encontrar en el café, o notas que podemos encontrar en el café, si está muy dañado. A veces hay, hay fincas que, bueno, a mí, pues, en lo personal podría decir que son negligentes en el manejo del café, lo dejan echarse a perder y luego lo tuestan, entonces vamos a encontrar cosas pero horriblemente asquerosas en el café, ¿no? Claro. Oye, y esto de, por ejemplo, ser catador de las notas o poderles encontrar algún sabor, me imagino que tiene muchísimo que ver desde la finca en la que viene, que ahorita es lo que tú estás mencionando, ¿no? Sí, pues, un catador, de hecho, es una certificación que toma una persona en el AMSE, es una certificación que te dan y te dan un grado, se llama grado Q, o catador Q. Ok. Tal cual es una persona que tiene que trabajar su boca, o sea, literal la trabajas, para poder percibir todo esto. Ok. De una manera todavía muchísimo más profesional que nosotros. Wow. Digamos que es uno de los campos por los que pasa el café. Wow. Obviamente todos los que trabajamos en el medio del café, incluyendo a los productores de café, debemos de tener noción de todo esto. Ok. Un catador porque, pues, saca su café, lo tuesta de su manera y de ahí, cuando lo prepara, pues, tienen que encontrar la mayoría de estas cositas. Ok. Oye, platícame, ¿es verdad que, dependiendo del tostado, son las notas del sabor? Sí, tiene mucho que ver. De hecho, hay una incidencia en colores, o sea, por ejemplo, tuestes muy claros, vamos a encontrar notas muy frutales, muy aromáticas, muy suaves. Ok. Y conforme vamos alcanzando notas, este, tuestes más oscuros, empezamos a llegar a la parte de los tostados, ¿no? Ok. Pero ya vamos a llegar a lo carbónico. Ok. Hay muchos, 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 este, vicios, por decirlo así, en el mundo del café, en el que llegan a la parte de lo carbónico. Claro. Pues, es como si mordieras, como cuando calientas tu tortilla para arroz. Y se te quema. Y se te quema. Y ese pedacito es lo mismo. Sí, sí, sí. Hay bromas hasta que dicen, si no tienes café de este carbónico y quieres hacerte un cafecito, quema una tortilla, ponle azúcar y agua y te lo tomas. Y es lo mismo, ¿no? ¡Guau! Órale, mira. Es una incidencia. Sí, 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 oye, eso es toda una experiencia y que, bueno, muchas veces pasa que la gente se queja del costo de una taza de café de especialidad. Sí. Hay que hablarlo así, ¿no? Como es. Creo que el que se quejen, creo que es porque desconocen del tema, ¿no? Y porque no es muy común todavía. Claro, ¿no? Estamos súper de acuerdo y lo platicaba yo en un anterior video. Están muy acostumbrados a la situación de que, bueno, el sobrecito vale un costo muy accesible y te salen cinco tazas de café, ¿no? ¿Por qué ese sobre de café es tan barato y por qué tú no podrías dar una taza de café en ese precio? Cuéntame, cuéntame. ¿Cómo barato? ¿Cómo barato? Hablando simplemente del hecho del café, ¿no? Pues digamos que el café lo podemos dividir en tres categorías, ¿no? De hecho lo dividimos en tres categorías. Los cafés comerciales, los cafés de especialidad y los cafés presidenciales. Todos los que son cafés comerciales, no es que sean cafés malos, de hecho hay cafés comerciales muy ricos. Sí. Por ejemplo, lo que nosotros utilizamos para la máquina es un café comercial con una muy buena puntuación. Lo que varía entre un café y otro, digamos que es su proceso. Ok. No es lo mismo, digamos, hacerte una cartera de piel sintética que una cartera de piel, ¿no? Piel, claro. Ahí además no es lo mismo automatizarla en una máquina que te pueda hacer 500 carteras a que un artesano haga una cartera a mano. Claro. Es lo mismo. Entonces, no es lo mismo que tú en un campo de café siembres 5.000 plantas y de otra parte siembres 500. De un lado, 5.000 plantas van a pelear por los nutrientes de ese piso y por el otro lado solamente 500. Sí. Entonces, la nutrición del café de especialidad es altísimo. Sí, sí, sí. Por eso, al comparar un café con otro, te puedes encontrar con un boom de sabores diferente. Ok. Además que te vas a ver muchísimo mejor, te vas a ver muchísimo más y vas a tener, digamos que es difícil de echarlo a perder. Sí, definitivamente. Un buen café de especialidad. Oye, a ver, platícame. Ahorita lo que tenemos aquí sobre la barra veo como ciertas cosas que me llaman mucho la atención. Entre ellas que quiero pensar que esto es o azúcar glas o carbonato. De carbonato, sí. Sí, ¿verdad? Ok. Te voy a decir exactamente todo lo que hay acá. Sí, dime, dime porque me llamo mucho. Y ya luego lo vamos a ir llevando a cada familia. Ok, perfecto. Me parece muy bien. De este lado tenemos manzana, jugo de naranja. Es artificial, tratamos de buscar el que se pareciera más porque ahorita la naranja no anda en temporada. Ok. Pero bueno, tratamos de buscar lo más cercano. Azúcar mascabado, limón, uvas, cerezas. Esa es cereza fresca. Ok. Coco, fresa, frambuesa, pica de carbonato de sodio, romero, té verde, té de manzanilla, miel de maple, nuez de macadamia, pimienta, clavo, canela, cacahuate, chocolate. Y café tostado. ¡Wow! Y todo esto, ah, y aparte aquí, bueno, de este lado tengo vinagre. ¡Wow! Y aceite de oliva. ¡Wow! Ok, ok, ok. Todo esto lo encontramos acá. Ok. Ahorita lo que vamos a hacer es, vas a probar todo por poquitos. Vamos a tratar de ir a una buena velocidad. Y vas tratando de pasar por todo esto. ¿Con qué finalidad? Para que después de esto probemos café. O sea, te haga una, te pueda preparar una taza de café y puedas decir, ahí están, estos ciertos sabores. ¡Wow! O son las sensaciones que yo encuentro. Ok, 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 ok. Estoy de acuerdo. Entonces, pues mira, si quieres empezamos. Empecemos con esto. No sé si... Empecemos, tú dime con cuál empiezo. Ok, vamos a empezar por la parte de los tostados. Ok. En el caso de los tostados tenemos, por ejemplo, tabaco de pita y tabaco, que es tabaco y el tabaco es una plata que está tostada, ¿no? Y que obviamente te da una nota tostada porque cuando lo fumas o cuando lo quemas, pues tenemos esta sensación de humo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Nota quemado, ya sea marrón, humo, ceniza o acre. Estos son sabores, pues, negativos. Eso quiere decir que cuando el café se está tostando, no abre la ventila de los tostadores y todo el humo se queda dentro del tambor. Entonces toma notas ahumadas, lo cual no es muy bueno. Ok, ok. O sea, que un café te sepa a humo no es muy bueno. Muy bueno, ok. Y ya nos pasamos a la parte de los cereales, que es la malta y los granos, ¿no? En esta parte es donde vamos a encontrar los cacahuates, que en este caso tenemos acá. Ok. Como sabemos, pues el cacahuate es una raíz, ¿no? Sí. Y cuando lo sacas y tú te lo comes, sabe muy raro, es un sabor muy raro. Sí, sí, sí. Tú lo tienen que tostar. Así es. Ok, y hagámoslo. Entonces, lo primero que vamos a encontrar, obviamente ya conocemos el sabor del cacahuate, ¿no? Es, ¿qué es la sensación que encuentras en la boca? ¿Es seco? ¿No? ¿Lo encuentras dulce o no? Sí. Es dulcecito, ¿no? Sí, es dulce, es dulce. Pero tenemos una notita como tostada. Ajá. Que a pesar de que sí, 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 es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Y esa notita tostada es una nota rica, es una nota buena, ¿no? Ajá, sí. Que obviamente te invita, te incita a hidratarte, ¿no? Por lo seco que está esto. Sí. Unas cheves, por favor. Unas cheves. Ay, yo aquí, una cerveza. Cagüita para ti. Ok. Luego, ya probamos esta parte y bueno, también tenemos la nuez de macadamia. Ok. Sí, esta es una nuez. En este caso, las nueces las tenemos hasta acá, ¿sale? Entonces, ya acabando esta parte de lo tostado, además de que el cacuate es tostado, vámonos a probar esta parte que es como lo quemado. Ok. ¿Sí? Para esto, bueno, sí te voy a invitar. A ver, lo voy a hacer así. Ándale. Tal cual, que te metas café, tanto café a la boca. ¿Sí? Ajá. No es un sabor rico. No. Este definitivamente no es un sabor rico y eso es a lo que te hablo con un café quemado. Eh, ajá. Ya después, ahorita vamos a probar el café bien tostado para que veas toda la diferencia. El café bien hecho. El café bien tostado. Por eso es importante también que lo huelas. Ah, sí huele a quemado. Huele a lo mismo que huele... Una tortilla quemada, sí, 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 sí. Entonces, si no tienen para comprarse su café de especialidad, quemen unas tortillas. Si tu café te huele a tortilla quemada, no te lo tomes. No te lo tomes, no te lo tomes. Además, bueno, hay otras cuestiones, no nada más de lo quemado. Hay una incidencia, también cuando el café es muy barato, normalmente en la finca debe de tener procesos no muy limpios, le deben de muchos insecticidas, esto y lo otro, que al final de cuentas, cuando lo tuestan y cuando lo llevan a la taza, llega a tener cierto grado de factor cancerígeno. Guau. Un café muy barato. Sí, sí, sí. Muy, muy barato. Oye, es verdad que también a los cafés muy baratos les agregan otras semillas para hacerlo, pues, más. Hay ciertos mitos de que a algunos cafés les agregan garbanzo y al mismo café y al garbanzo lo tuestan y lo muelen, ¿no? Hay ciertas regiones donde al café, para que pinte más, les agregan azúcar. Así es. Lo tuestan y ya luego lo muelen, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es una cosa horrible. Yo he probado, yo probé un café, ahora que me he vuelto como muy del café, me he probado de los sobrecitos, no voy a decir su nombre, pero me sabe a haba, garbanzo, te lo juro que lo siento, o sea, yo siento que sabe. Sí, pues, imagínate, o sea, que te va a bajar un montón el costo, ¿no? O sea, que a tu café le metas además otra semilla que es muy barata. Sí. Te va a ayudar bastante. Ojo ahí, chicos. Ojo, ojo ahí. Bueno, de ahí nos vamos a la parte de las especias. Tenemos acá la pimienta, el acre, anís, nuez moscada, la canela y el clavo, ¿sale? En este caso, bueno, acá tenemos canela y clavo, ¿no? No, obviamente la canela, pues no te voy a, no te voy a invitar a que la mastiques, pero sí a que la huel, a que la hablamos. ¿Sí? Sería buenísimo darle una mordida. Ah, pues dale, que está. Nunca comiste, nunca comiste los, los, los chicles de, los canels, de canela. ¿Y qué, y cuál era la sensación de la boca? Como que te quemaba. Pica, porque la canela pica. Claro, sí, sí, sí. Me encantaba comer esos chicles cuando estaba chiquita. Me daba ansias. Pero capaz que te sentías como rudo, ¿no? Así, sí, como chicles de canela. Ajá, ajá. A parte ahorita por mi ojito. ¿Y a qué te recuerda? ¿A qué te recuerda de más? O sea, la canela sí, este saborcito. Bueno, una, sí me viene mucho a la mente el chocolate, o sea, el chocolate, ¿no? Con canela, ¿no? Con canela. Me viene también ponche. Ajá, como me, me, pruebo la canela y me viene diciembre, ¿no? Exacto. O sea, como que todo, en diciembre todo sale a canela. Café este que hace mucho en la sierra con piloncillo y canela. Oh, sí, el café de olla, sí, 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 totalmente. Cafécito de olla. Y son cosas que tienes que tener acá, porque de pronto vas a encontrar un café con una notita así, ¿no? Tenemos aparte el clavo, que este sí, si te lo metes tantito a la boca, no lo mantengas mucho porque es muy fuerte. Dicen que con esto también te duermes, ¿no? O sea, te duerme la boca, ¿no? Ah, chúvalo tantito, no lo muerdas. Amigos, lo acabo de morder y me están esteseando la boca. Háganme una perforación en la lengua. Esas son las, lo que podemos, claro. El café no te va a dormir la boca, pero sí vas a tener esta sensación así en la boca. ¡Hala, qué rico! Tiene más clavo. ¡Toma un bote! Listo. Y teníamos nada más pimienta. Pimienta. A ver. La pimienta, normalmente, dicen que la pimienta es un condimento muy fuerte en los alimentos calientes por la, por la, por lo que suelta, la esencia que suelta, ¿no? O sea, supongo que así. Aparte es una especia que pica también. O sea, quiebrala, chúvalo tantito y ya te la sacas, porque igual es muy invasiva. ¡Hala! Si esta sí pica. Es importante también sentirlo fuerte, porque así ya va a ser más fácil en nuestra memoria encontrar ciertas notas. Decir, sí, sabe a pimienta, ¿no? Ajá, ajá. Eso es cierto, cierto. Hay cafés que son muy especiados, hay cafés que no, hay cafés que son más dulces, más, hay inclusive cafés que son salados. Ok, ok, ok. Bueno. Entonces, acabamos de terminar la parte de las especias. Vamos a las nueces y el cacao. En la parte de las nueces tenemos el maní, la avellana y la almendra. Nuevamente regresamos al cacahuate, que también es un sabor tostado. Ok. La nuez de macadamia, que esta sí es riquísima. ¿Cómo si te pones a analizar detenidamente los sabores? Pero en este caso te puedo decir que hasta sabe como a mantequilla, ¿no? Porque aparte tienen grasa. Grasa, mantequilla. También me sabe mucho como si fuera coco, ¿no? Sí, de hecho es la misma sensación, inclusive porque acá tenemos tantito coco. Este coco, bueno, es dulce, si quieres agarrar así tantito. Vamos a fíjalo. ¿Y es lo mismo? Es sin azúcar, entonces vamos a tener otra sensación. Pero este y el coco, por ejemplo, este que comes en la calle, los coquitos, es lo mismo. Nada más creo que es muchísimo más hidratado. Sí, es cierto. Estás haciendo una muy buena experiencia, amigos. Además que te invito a que te comas un... Antes del coco, bueno, ya cómate loco. Un pedacito. Como lo hacías chiquito, o sea... Un pedacito de... Uva. Uva. La uva limpia la boca. Ya comes. Si la pasas, eso te ayuda a limpiar la boca. La mayoría de los catadores, cuando están catando y para pasar como de una fase a otra, a veces come nubas. Come nubas. Te quita mucho el sabor. Ahorita ya no siento el sabor de la nuez. Cuando te metes el coco, ves como si te reiniciaras el Windows de la boca. Como sabe muy distinto, porque al final siento que la nuez sí da esa consistencia como mantequillosa y ahorita ponlo con el coco, no, muy seco. Aparte porque está deshidratado para meterle el azúcar, ¿no? Ay. ¿Se murió alguien? Estamos teniendo fallas técnicas. No, no es cierto. Bueno, de estos dos sabores, sí, sí son muy marcados, definitivamente. Tenemos acá... Bueno, con tu manita. Creo que es un sabor que nos gusta a todos. ¡Ay, qué rico! Todo. ¿Se adivinan qué es? Les compro unas paletas. O les invito un chocomil. Es chocomil. ¡Hola! Que es un chocolate, ¿no? Obviamente tenemos acá dos sabores. Cuando es el cacao recién tostado. Ok. Tenemos una sensación de tostado. Y en este caso, bueno, tenemos la sensación de la nuez. Claro. Del ya procesado, más dulce, ¿no? Y lo tenemos en esta parte de las especias, el... Perdón, de las nueces y el cacao. Las nueces y el cacao. Porque ya tenemos una sensación más amarga, más tostada. Chocolate. Chocolate como es este, o el chocolate amargo que es puro, ¿no? Que sería el cacao recién molido sin azúcar. Así es. Luego, nos vamos a la parte dulce. Esta ya es la parte donde todos ya nos sentimos más en confianza, ¿no? Sí, sí, sí. La azúcar morena. Ahí voy. El azúcar morena y el azúcar glas, ¿cómo a pesar de que las dos pudieran ser azúcar, ¿cómo no saben igual? Porque esta está menos procesada. Sí, ¿verdad? Tiene, digamos, está más acercada a la caña. A la caña. ¿No? Y en el otro, esta tiene procesos de refinamiento, lo cual ya también no la hace muy... Saludable. ...buena estar consumiéndola tan constantemente. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Entonces, pues digo, lo recomendable siempre va a ser los procesos menos, este... Sí, lo menos que se pueden procesar. Que esté procesado, exacto. Sí, 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 entiendo. Bueno, tenemos el azúcar mascabado. No, estamos acá. No, azúcar morena. Tenemos la melaza, el jarabe de arce, el caramelizado y la miel. Entonces, aquí te voy a pasar una cucharita. Ok. Hagámoslo, chicos. Para que pruebes la emulsión de Scott. Así es. Emulsión de Scott. El jarabe de arce o más conocido como miel de maple. ¿Verdad? ¿Sí? Sí. ¿Qué es la de que no tiene azúcar, verdad? Es la normal. Es la normal. Solo que... Ya, o sea, es como... Mi mente está haciendo como... ¿Por qué estás probando todo eso? Sí, quiere decir, cómete una... Cómete un pan, cómetelo, ¿no? Una uva. Una uva. Oye, yo jamás me hubiera imaginado que las uvas limpiaran. Hay ciertos sabores que neutralizan... Hay ciertos alimentos que neutralizan los sabores. O sea, súper rápido, mira. Súper rápido. Sí, ya se te fue. ¿Ya? Qué cool. Bueno. Hemos aprendido algo muy, muy, muy importante. Puedes limpiar tu vida con uvas. Uvas verdes. Tenemos la vainilla, aroma de vainilla, dulce general, o sea, cualquier dulce, y los dulces aromáticos. Ok. Para los dulces aromáticos sí se nos fue un poquito complicado conseguir, pero bueno, lo que más acercamos a un dulce aromático sería una pastilla como un Jolly Rancher, ¿no? ¡Oh! Que sería esos dulces que aparte huelen un montón. Sí, sí, sí. Y hay ciertos alimentos que entran en estas familias, ¿no? Que son ciertos alimentos que tienen mucho olor dulce y digo que son muy dulces y aparte son muy aromáticos. Hay otra fruta que se llama pomarrosa. Sí. Que es muy seca, pero igual huele muchísimo y es dulce. Entonces, es una familia porque aparte hay cafés que sí tienen como que de pronto mucha sensación. Por ejemplo, el tamarindo. El tamarindo huele muchísimo. Podría ser, podría ser. Nada más que no es tan dulce. No es tan dulce. Y es dulce cuando lo pase, le vas a ir a agregarse azúcar. Sí, 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 es muy cierto. Porque si no, digamos que está en el punto medio de la acidez. De hecho, bueno, ahorita por aquí le podemos encontrar el tamarindo, ¿no? Ok, 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 perfecto. Bueno, terminando la parte de los dulces, llegamos a lo floral, que sería té negro, té de manzanilla, las rosas o el jazmín, ¿no? Entonces, bueno, esta es tu cuchara. Esta es tu agüita caliente para que se pueda limpiar. Para que pruebes este. ¿Ese qué es? ¿Té de? Tú dime. Además, para este tema vamos a encontrar dos sensaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Este verde, obviamente, está muy concentrado. Sí, sí, sí. Y se siente, o sea, literal, hasta la lengua siente así como que... Se seca, ¿no? Sientes como que se te secó el paladar. Esta es una nota muy frecuente en el café cuando está sobre extraído, que se llama astringencia, que es lo que te seca la boca. Ok. No, esa es la astringencia. O sea, es porque está sobre extraído. Sí, o sea, cuando se... Cuando... Hay algo que se llama en el café sólidos disueltos. Sólidos disueltos. Cuando tú mueres tu café... Ok. Tiene cierto grado de disolución. Ok. Cuando haces una disolución, una solvencia correcta de tu café, quiere decir que el café, con el agua, logró alcanzar una solvencia correcta. Ok. Balanceada entre la acidez, el amargo, el diusor. Cuando tu café, ya sea por el agua, porque a lo mejor es muy alcalina, no es muy dura, o su pH no es correcto, no se disuelve de una manera correcta, entonces ahí quiere decir que tuvo una subextracción. Ok. Cuando no le sacó, como por decir, todos los sólidos al café no los logró extraer, se le llama subextracción. Cuando hacemos lo contrario, que extraemos demasiados sólidos del café, se le va a llamar sobreextracción. Sobreextracción. Hay algunos lugares donde le llaman que quemas el café. Ok. Vamos a desmentir, amigos. No se quema el café. El café ya está tostado. Ya está tostado. Y alcanza grados de 200 y cachorras en un tostador. Acá el café, lo máximo que los metes es a 90 grados. Ok. Entonces no se quema, se sobreextrae. Se sobreextrae. Así se le llama. Y a veces tenemos una sensación como de así, como esto. Ah, sí, sí, sí. Y si encuentras esto en el café, corre, huye de ahí. No apagues el café y vete. Oigan, le estamos dando buenos consejos, muy buenos. Ustedes deberían de hacerlo también en sus casas. La verdad está siendo una experiencia muy, muy padre. Y considero que también esto nos puede dar un poco de amplitud a la hora de llegar a pedir un café a algún lado. También ya que sepas un poquito de sabores, pues darte cuenta si realmente lo que te están vendiendo pues es de calidad, ¿no, Alejandro? Aquí vamos a hacer una trampita. Nada más para que también no sea tan fe esta sensación. Digamos que sí, la idea es que tuviéramos una sensación floral. Floral. Entonces le pusimos un poquitito de azúcar aquí al té verde. Sigamos teniendo esta sensación rara, pero ya lo podemos como complementar de un poquito de dulzor, ¿no? Entonces así ya balanceamos y encontramos más esta nota como floral. Claro, claro. ¿Sale? Eso es verdad. Ahora vamos a probar este otro. Normalmente no hago esto de dar en la boca, pero es que ella es consentida. Entonces no crean que si viene una caja. Algo se van a decir, oye, queremos ir. ¿Por qué no me dieron en la boca? Queremos ir para que nos dé. Oye, está este, bueno, a mí en lo particular el té de manzanilla me gusta muchísimo, muchísimo. Sin embargo, sí siento que a la hora de que se sienten el café, pensamos que el café tiene té de manzanilla. Yo he escuchado a gente decir, oye, ¿qué le echaste té o qué le echaste? Porque sabe mucho a manzanilla. O sea, creo que sí el sabor de la manzanilla sí es muy, muy puntual, muy... Y aparte es muy común. Sí, ¿no? Si encuentras un café con notas a manzanilla, seguramente es porque tu abuelita de chiquito te dio té de manzanilla toda la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces estás muy familiarizado. Con el sabor. Y es que esa es la otra. O sea, mucha gente piensa que porque no identificas notas en el café, estás mal. Ok. ¿Mal? Porque no tienes una referencia. Mal es el que te dice, ¿cómo que no encuentras el jazmín? Y tú, ¿qué es jazmín? Casi, casi. Sí, sí, sí. Y ¿cómo que no encuentras la tarta de higo, no? Y de verdad, o sea, perdónenme, amigos baristas, pero no manchen. O sea, no toda la gente tiene el acervo de sabores tan extenso. Claro. Como, o sea, por ejemplo, los que estamos en este mundo. Pues de pronto nos tenemos que obligar a probar muchísimas cosas. Claro. Para poder tener muchas referencias, ¿no? Entonces, pues digo, a lo mejor yo tomo una sidra de manzana y tú nunca has tomado sidra de manzana, digo, pues como a manzanita fermentada. Sí, 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 una referencia. ¿Te pache? Sí, sí, sí. Vamos, lo que para mí sabe, para ti puede saber a otra cosa. Otra cosa, claro. La referencia es distinta. Exacto. O sea, para mí puede saber a manzanilla, para otra persona puede saber a jazmín. Claro. O sea... Oh, sí, 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 es cierto. Y tiene mucho que ver con lo que has probado, ¿no? Pues esto, creo yo que la manzanilla en particular, aparte de que sí tienes mucha razón, también se vuelca mucho hacia el jazmín. Exacto. Por ejemplo, yo te pudiera decir que si yo no supiera de la manzanilla, hay un té que venden en la comida china, que es té de jazmín. Exacto. Y he visto que en realidad es un extracto de manzanilla, o sea, porque aquí no hay como que tanto esa variedad como para que hagan ese tipo de pez y los den tan baratos. Pero bueno, en fin, aquí exhibiendo los chinos. Oye, pero bueno, ahorita de estos sabores que estamos probando fueron florales. Exacto. Ok. Regresando acá a esta parte floral, tenemos el té negro, la manzanilla, el petalos de rosa y el jazmín. Y terminamos con la parte floral. Pasando de lo floral, vamos a las partes de los afrutados. Aquí ya vamos a encontrar una variedad todavía más extensa, pero aún así lo vamos a dividir en familias. Creo que son las vallas, los frutos secos, otras frutas y los cítricos. En la parte de las vallas podemos encontrar la mora, la frambuesa, el arándano y la fresa. Para acá, pues bueno, tenemos, lo que te lo paso a tu manita, la fresa, ¿ves? Ok. No te tengo que, tengo que decir que sea una buena fresa, ¿sí? No te voy a decir que te comas un agua, porque pues bueno, tenemos la, tenemos la misma sensación. Ok. Tenemos la frambuesa, que la frambuesa igual es una, ay, cómetela toda. Pues sí, es que tú igual, no sé por qué. Me limita. Me limita. Una frambuesa, ¿sí? Este tipo de sabores lo encontramos mucho en cafés naturales, proceso natural. Como la gente piensa que las frambuesas son así súper dulces. Súper ácidas. Amigos, no se engañen, la verdad es que Disney y todos esos mundos nos han engañado muy cañón. Las frambuesas no me gustan. No, así son muy ácidas. Hay que, dijera que hay cafés que tienen otras frambuesas, pero bien duras. Sí. A mí me encantan, sí, sí es mi proceso favorito. Pero bueno, acabando por las vallas, ¿no? Entramos a los frutos secos que son las pasas y las ciruelas, ¿no? Las ciruelas pasa. Esto, bueno, no tenemos acá, ¿no? Esta, en este caso, esa ciruela, la estaríamos metiendo casi en una valla. Sí, porque es una cereza fresca. Muy buenas. Cerezas frescas. Miren. Que se le da un sabor casi como una ciruela. Ajá, es una ciruela. Ajá, así es. Ok. Otras frutas, pues tenemos el coco, la cereza, bueno, mira, aquí está en otras frutas, la cereza, la granada, la piña, la uva, la manzana, el durazno y la pera. Entonces, bueno, ya probamos aquí la, la esta, vámonos con un pedacito de manzana. Ok. Qué difícil es esto, porque mi cerebro está pensando muchas cosas. ¿Sabes? Me está pasando algo muy extraño. Estoy viviendo como momentos, de cuando era chiquita, estoy viviendo momentos, así como de ponerle mucha atención al sabor, que nunca había yo como puesto tanta atención. Y también como, como creo yo, que también mi cerebro ahora lo está captando de otra manera, ¿sabes? Siento que ahorita mi cerebro está pensando así como que, el, que estoy probando las cosas y estoy pensando a qué me recuerdan, ¿no? como para poder tener como una referencia y el día que las pruebe, como volver a hacer ese, o sea, porque mi mente está pensando eso, ¿no? O sea, ¿con qué lo referenciamos? ¿Con qué lo referenciamos? Los bobesponjas corriendo por los archivos. Ajá. Luego me ya está. Ok. Perfecto. Bueno, para otras frutas, de aquí tenemos los cítricos, tenemos pomelo, naranja, lima, y el limón, el limón que es este, sin semilla, que es más dulcecito. Bueno, en este caso, aquí tenemos limón, este, sin semilla, espérate, para que no... Ah, o sea, lo vas a... Ah, yo lo iba a morder así, ven, ven, yo soy muy salvaje, amigos. Alejandro, este es muy educado, yo soy muy salvaje, yo te lo juro que le iba a hacer así. La mordida. ¿Sabes qué iba yo a hacer? A morderlo, y después echarme un shot de tequila. Por favor. Luego recordé que estaba yo aquí en el instituto, y dije, no, tranquila, tranquila. Que no he comido, dices, ¿no? Es un sabor que sí te seca un poquito la boca. Sí. ¿No? Pero también es dulce, y es un tipo de cítrico, y de ácido, un tipo de ácido. Sí. Un ácido más dulcecito. ¿Sale? Por el otro lado, tenemos la... naranja. Ok. No, bueno, aquí tenemos el juguito de naranja. ¿Sí? Sí. Que es sabor muy conocido. Y tienes mucha razón en decir que si no es, si la naranja no es de temporada, no sabe a naranja, está como extraño, ¿no? Aparte está secas, no tiene mucho jugo, sí, sí, sí. Vienen con la cáscara muy gruesa. Sí, sí, sí. No, o sea, es algo... yo no entiendo a esa gente que va a comprar sus jugos de naranja todo el año. Me asustan, amigos, me asustan. Pues es esto combinado con naranjas. Sí, ¿verdad? Sí, Ojo ahí, ¿eh? Y en esta parte pasamos a los ácidos y tenemos acá una clasificación de cómo se dividen los ácidos. Ok. Tenemos el... ¿Qué dice acá? Es que está muy límite. Bueno, tenemos el ácido acético, el ácido butírico, el isobalérico, el ácido... ¿Tienes ahí la otra, la chiquita? Esta creo que ya en la... encima de la... Es como vamos a... Es como se dividen los ácidos. Para estos tenemos... ¿El carbonato o el vinagre? El bicarbonato de sodio. ¿Sí? A ver, lo voy a hacer con el dedo mejor, porque capaz de que me das mucho con él. El bicarbonato creo que todo el mundo lo hemos probado, ¿sí? Ay, me dio ansias. Me dio muchas ansias. Creo que está igual. Ay. Se viene en cierto. El carbonato, bueno, bicarbonato, tiene una sensación muy extraña en la lengua. Y yo te voy a ser bien honesta, siento que ese sabor lo llegan a tener algunos cafés cuando los dejan reposar, pero porque ya el café viene mal desde antes, ¿no? Sí. O sea, porque, por ejemplo, dejas que se enfríe, y lo pruebas, y sí sabe al bicarbonato, ¿no? Sí. Eso es por un proceso anterior, no porque en ese momento ya se haya enfriado. ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 definitivamente viene con algún daño. Lo mismo pasaría si entramos con esto, ¿no? Con el bicarbonato, ¿no? Se entra en la clasificación de los ácidos. Claro. ¿No? Cada uno entra y también tenemos el... El aceite de oliva. El aceite de oliva. Sí. La verdad, no te los voy a probar ahorita porque igual estamos en un momento de guacareo. Sí, sí, sí. Pero creo que lo hemos probado, en el caso del vinagre, bueno, hay ciertos vinagres balsámicos en los que podemos encontrar otro tipo de sabores. Ok. Y bueno, de aquí creo que... Bueno, en daños. Tengo aquí el romero y tengo... Eso es... Pues pasto. Pasto. Está lavado. Ah, bueno. Dije, no, Max, capaz de que un perro ya se hizo. Esto lo podemos encontrar en un café. Sí, y es un daño, o sea, es un café... Un café muy conocido que empieza con N, sabe a eso. ¿Con N? Sí. Ah, ok, ya. Sí, sabe a eso. Muy verde. Junto con navas y así, sabe mucho, sabe mucho. Sí, es muy común. Y bueno, en este caso teníamos, a pesar de que esto es muy aromático el romero, ya en la boca, bueno, tenemos una sensación de algo muy verde, ¿no? La semana pasada comiendo chikatanas, el día de hoy, masticando romero. Y eso sabe, eso sabe muy rico, pero que si lo encontramos en el café, pues no, eso es algo muy agradable. Sí, sí, está muy... Esto es mejor con un espresso, con un gin and tonic. Ajá, con los gin, ah, por cierto, mi bebida favorita, los gin tonics con romero, uff, chulada. Y naranjitas. Y pimienta. Y terminamos acá con los fermentados o alcohólicos, ¿sí? Tenemos como los vinos, whiskeys, sabor totalmente fermentados, y el sobremaduro, que de hecho se nos pasó uno. El ácido... ¿Cómo que se te pasó uno? Parte del ácido isobalérico, está la crema agria, ¿sí? El proceso de descomposición, por ejemplo, de las mantequillas o de las cremas, podemos encontrarlas también en el café, y que es un tipo de ácido, ¿no? Ok, ok, ok. Estamos aprendiendo mucho, mucho de esto, y obviamente quiero que todos ustedes nos dejen aquí abajito, en los comentarios, ¿qué les está pareciendo el video? Si ustedes estarían dispuestos a aprender esto, porque también la verdad es que ser un profesional de los sabores también es todo un tema. Y pues bueno, vamos a probar ahora el café de in situ para decirte qué notas de sabor tiene, después de esta gran prueba sensorial, que la verdad es como lo dije, te hace conectarte con recuerdos, con cosas, porque tu cerebro requiere saber de dónde viene ese sabor, de dónde lo está captando, y pues bueno, después de esta gran prueba, pues bueno, ahora a tomar café. Y obviamente teníamos que probar café de in situ, y pues a continuación la preparación, porque obviamente queremos que tú veas todo el proceso de preparar una tacita de café de especialidad de aquí de in situ, y Alejandro cuéntanos cómo empieza esta situación. Bueno, pues nosotros, ahorita de nuestra propia marca, tenemos estos cafecitos, o sea, que hayan sido tostados por nosotros. Ok. Tenemos un geisha, y este es un anacafé 14, fermentado de 72 horas. Estos, bueno, son iswatán del café y de zongolica. Estos son tostados por nosotros, de hecho los tostados del buen Eric Chama, un saludo Chama. Saludo. Él se encarga de hacer los testes de estos cafecitos, que igual los hacemos para preparación acá en la barra. La verdad es como uno de mis tostadores favoritos. Eric, otra vez, saludos. Saludos. Y bueno, de este lado tenemos el café de especialidad. Este café no es nuestro, pero nosotros para llegar a este proceso de selección, sí, este, hacemos una como tipo curaduría, probamos cafés, en este caso, bueno, yo a veces me aviento esta chamba de ir a otras ciudades a probar café. Uf, Y el sacrificado tú por el equipo. Sí, yo me sacrifico por el equipo. Ahorita los vamos a ir para que los huelas. Este es un, este es, bueno, de los cafés como más exóticos que he tenido es este, este es de Temazcal-Tepec, Estado de México. Es un café lavado, normal, pero lo bonito, o la parte bonita que tiene este café es que es muy pequeñito. Uy, sí, está muy bonito. El grano es muy chiquito. Mira, velo. Wow. Y lo más rico también es esto. Oh, wow. Este es un geisha de Veracruz. Ok. Igual es un proceso riquísimo. Oh, wow. Como el color y el tamaño son muy diferentes, ¿no? Por acá tenemos un, este es un anacafé 14, deshuatán del café. Ala, qué rico. Este, este, ahora puedo decirte lo que platicábamos, ¿no? Acerca de los sabores y las notas que vienen luego, luego. Mira, mira, vean esto. Un cisne, como yo, renaciendo de entre las cenizas. Ah, no, ese es un fénix, ¿verdad? Oye, le tengo que tomar una foto a esto. Y si ustedes no me siguen en mi Instagram, ¿qué les pasa? Vayan y síganme a mi Instagram para que ahí estén viendo todo lo que estamos haciendo en vivo y en directo en el momento en que lo estamos haciendo. Y obviamente también que vayan a seguir a Insitu Café a su Instagram como insitu.café para que vayan ahí a, a, a seguirlos. Y bueno, sígueme contando, Alejandro, por favor. Y bueno, estos cafés son de una casa tostadora que se llama Simut. El chico que tosta se llama Misael. Él es tostador de así ya muchos años. De hecho, es buen gurú del, 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 de lo que es el toeste. Si llegas a ver este, saludos igual. Él es como un, mi dealer de café tostado en Toluca. Ok. Y parte de Ciudad de México también. Siempre que paso por ahí, pues me traigo, traigo cafecito de por allá. Este, bueno, nosotros tenemos contacto con los productores. Este es de, este, un productor de, Coscomatepec, se llama Julián Grajales. Y este es de un productor de San Luis, se llama Marcelo. Entonces, también tenemos contacto directamente con ellos. Vamos a probar dos cafecitos. ¿Cuál te llamaría la atención probar? El, Ok. Este, este y este. Perfecto. Buena elección. Sí, sí, sí. El olor es muy peculiar y obviamente probarlos creo que tiene que ser una experiencia muy distinta. Bueno, pues vamos a empezar. Estos molinos. Te puede decirnos adiós. ¿Por qué lo vas? ¿Por qué te, por qué te lo llevas? perdón, perdón. Así empiezan los problemas con las personas. No preguntan, solo se van. Solo se van. Como siempre, como todos. Tú no lo hagas, por favor. Me saques univina. Ah, para lo que vamos a preparar vamos a utilizar 12 gramos de café en un ratio de 1,16. ¿Qué quieres 1,16? Que van a ser 16 mililitros de agua por cada gramo de café. Ok. Para esto vamos a ver lo que son matemáticas y por eso primero te voy a invitar a que tú lo muelas. ¡Guau! Amigos. ¡Uy! Oye, esto sí es para hacer brazo, ¿no? ¿No lo voy a romper? No, no, tú dale, con fuerza, con fuerza, no lo rompes. Amigos, esto les acaba de demostrar que los brazos que tengo en las fotos son mentira. No es cierto, no es que yo... ¡Oh! Mamá, esto sí está... Oye, yo veo que ellos lo hacen así, mira, así. Ahí está, lo estás. Pues sí, pero porque ya lo, ya hice lo primero. ¡Mira, ve! Este es maña, es maña. Es maña, ¿verdad? Bueno, lo que te decía es que vamos a hacer una operación matemática de 12 gramos de café, que es lo que estamos dando por 16. A esto vamos a hacer, agregarle una preinfusión, o sea, voy a dividir esos 192 mililitros de agua en 4 vertidos, lo que quiere decir que a esos 192 le puedes restar 40 gramos. Ok. Menos. Igual. Menos. Menos. 40. 40. Ahí está. Esos 152 lo vamos a dividir entre 3. Entre 3. Ok. Tengamos vertidos de 50. Entonces, 50 va a ser cada uno de mis vertidos. Ok. Y el primer vertido va a ser de 40. Si lo pasamos acá a la cuenta son 40 del primero más 50 más 50 más 51. Tenemos 192, pero vamos a agregarle 2. Por la fracción, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está, 192. Esos cada uno de mis vertidos. Cada vertido me va a agregar ciertas cualidades al café. En este caso, en el primero vamos a eliminar el dióxido de carbono, que es un gas que tiene de por sí o un químico que tiene de por sí el café al momento de tostarse. Desprende el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono cuando entra en contacto con el fuego se desprende, pero no lo termina de desprender hasta el proceso de desgasificación, que es después de que se tuesta tres días más. Ok. Ah, sí, sabía que olía muy, 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 muy bien. Esto quiere decir que cuando yo agregue mi café acá, le tengo que quitar todo el poquito de dióxido de carbono que le quede al haberse tostado. Ok. ¿Cómo se lo voy a quitar? Con este primer vertido que voy a tener acá de 40 gramos. 40. Sí, entonces vamos a ir eliminando acá, vamos a ir eliminando y me voy a quedar con esto. El primer vertido va a ser de 40, voy a esperar un poquito de tiempo al segundo vertido que va a ser de 50, el tercero va a ser al otro 50, así cada 30 segundos hasta terminar en 192 gramos en un aproximado de dos minutos y medio. Ok. Más o menos. De todos modos, ahorita lo vamos a comprobar. Va. Eso lo voy a poner en cámara rápida. Aquí lo que hacemos rápido es regular la temperatura para tener bien una temperatura de 92 grados. Si el agua está muy caliente, ¿qué pasa? Se puede sobre extraer el café. Sobre extraer lo que platicábamos. Ok, ok. Listo. 92 graditos. Entonces, empezamos nuestro tiempo. ¿Cómo vamos primero nuestro café? Aquí. Estaría bueno que se evitan la toma para que se vean las burbujas, que es el dióxido de carbono precisamente de lo que se desprende al momento de tostarse. Toda esa espumita que se va generando arriba de esas burbujas que tenemos arriba, ¿sí? Es el dióxido de carbono que eso, ese es el dióxido de carbono, esas burbujitas de lo que se, de lo que desprende. Esto también lo hacemos para que sea un poquito más fácil que desprenda el café. Y aparte, pues ve. Sí, huele un montón. Muchísimo. Ya estamos llegando a los 30 segundos iniciales. Le vamos a agregar 50 más, o sea, tenemos que llegar hasta 90. Nuestro tercer vertido le vamos a agregar 50 más para llegar a 140. Son despacitos porque si no el café se me puede llegar a estancar. Ok. Ahí tenemos que esperar hasta que llegue al minuto. A un minuto, ajá. Esta es como una manera en la que yo preparo habitualmente. Pronto voy a competir y entonces ahí sí ya tengo que encontrar una nueva receta que se acople a lo que voy a hacer, o sea, al café que me vayan a dar. Ahí está. Y terminamos con... 52. A 192. Y ese digamos que es el último vertido. Listo. Ahorita ya nada más que querés esperar a que se termine de filtrar el café. Miren, aquí abajito se ve muy, muy clarito el color. Que es algo que ahora he aprendido también, Alejandro, que el color tiene que ser café. Literalmente en su nombre lo dice café. Sin embargo, mucha gente piensa que entre más oscuro es mejor. Y ahora he aprendido mucho también esa parte a verlos y a decir, ah, bueno, está cafecito, tiene muy buen color, muy buen olor. Son cositas que yo creo que te van haciendo destacar a la hora de ya probar el café y decir, ah, bueno, está bueno, está más o menos. O definitivamente, pues también me tocó que me dieran a probar café quemado. Me dijeron, mira, ve el color y efectivamente es más oscuro. Exacto. Y piensas que es lo mejor, ¿no? La extracción terminó en 248. Ok, perfecto. Y, ahora sí, tenemos el... Mira, ese color se ve increíble. Sí, 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 totalmente. Hagámoslo. Te voy a servir muy poquitito para que podamos dejar que se enfríe. Ajá, porque... Sí, 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 oye, platícame por qué cuando se enfría sabe la nota del sabor. Cuéntame. Mira, el café o cualquier líquido, cualquier comida, cualquier sabor, el que sea, a temperaturas extremas, ya sea muy caliente o muy frío, pierde propiedades organolépticas. Esto quiere decir, ni te va a oler mucho ni te va a saber mucho y las sensaciones van a ser muy nulas. Cuando llegamos a temperaturas que son aceptables para la boca, que son 40 grados, 45 grados, máximo 60 grados, así ya máximo, ya entonces empiezas a percibir más las notas. Y aparte, la evolución del café, cuando tenemos una... está muy caliente, las notas tienden a ser un poquito más chocolatosas, así, y cuando empieza a perder temperatura, las notas empiezan a ser más cítricas, más ácidas, el acidez empieza a subir, empieza a dispararse. Y terminamos en las notas dulces, ya cuando el café está súper frío, así, como que destacan las notas dulces, pero la parte cítrica sigue prevaleciendo. Ok, hagamos eso. Entonces, antes de que lo pruebes, te voy a invitar a que el sorbo que le vas a dar va a ser como si fuera un spray de invertido, o sea, sin que te aguagues, ¿no? normalmente eso que acabamos de hacer lo hacemos con este tipo de cucharitas que son una cuchara de catación, que esto, digamos, esta cuchara tiene la cantidad exacta de un sorbo, entonces esto tú lo tienes que hacer hacia adentro para que te moje toda la boca. Te moja toda la boca y entonces ahí sí tienes todas las sensaciones de sabores. Además que entra oxígeno y esto se hace con todo, por ejemplo, vino. Deja que entre oxígeno a la boca y como que haces que se desprendan más sabores en la boca. Ok, ok, vamos a volverlo a intentar. Y ahora para eso necesito que te acuerdes de esta parte. A ver, te puedo decir que tiene un sabor sí a chocolate, que es lo que tú estabas mencionando, a chocolate. También me sabe un poco al té verde. Ok. Esto quiere decir que tiene una astringencia, porque sí queda un poquito astringente. Oh. También me sabe un poquito a canela y también siento que tiene así a lo último un sabor como a limón. No sé si es mi percepción. como a limón. Como que ya se fue todo y sigo teniendo la sensación como de limón. Ese se llama retrogusto, que es lo que te queda en la boca después de que sigues hablando, 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 hablando. Ese es retrogusto. Sí. Y ya por último podría decirte que ajá, manzana. Sí, limón y manzana. Ok. Lo último. Perfecto, claro. Sí. Muy bien. Sí, efectivamente tenemos manzana, limón o naranja, pero más como que más pegado a la naranja. Último. Ajá, naranja, naranja. Un poquito más pegado como a la a la cáscara, no tanto al jugo. Ok. Un poquito más pegado a la cáscara, voy a intentar para el quimito. ¿Sí? Entonces, inclusive, déjalo enfriar, síguela haciendo así para que se enfríe un poquito más. Ok. Amigos, les recuerdo que estamos aquí en In Situ Café en Orizaba, Veracruz. Y si tú quieres una segunda parte de esto, o que probemos otro café, o que vayamos a alguna otra barra de especialidad de café, pues bueno, invítanos, escríbenos aquí abajito y nosotros estaremos yendo por allá. Alejandro, se nos acaba de acabar el 20, pero, ¿qué crees? ¿Qué te parece si hacemos un segundo en una siguiente, en un siguiente episodio? Vamos a hacerle así como los, los, este, pero también tienen que decirte que el café de especialidad se toma así. Ok, hagámoslo. No es cierto. Y con estas notas a naranja, manzana y un poquito de limón, nos vamos, pero recuerda que estuvimos aquí en In Situ Café. Alejandro, mil gracias por esta experiencia y como siempre a mis calcetinsitos los traigo a vivir de la mano. pues muchísimas gracias y esperamos en una segunda emisión poder probar más café y ahora vivirlo de otra manera. A lo mejor ahora ya después de haber conocido esta parte de los sabores, pues bueno, ahora venir a probar café. ¿Te parece bien, Alejandro? Pues bueno, nos vamos chicos. Acuérdense que tienen que ayudarnos a compartir el video, dejar un súper like, venir a tomar café y recuerden que nosotros nos vemos hasta la próxima. Los quiero mucho y siempre los quiero ver triunfar. Un besote. Chao.